buenas amigos bienvenidos a suscriptores les habla kevin hernández kevin negocios en twitter y hoy quiero hablarles de blog folio blog es una plataforma para tus inversiones en el mundo de las criptomonedas bastante sencilla pero no solamente se limita allí también puedes invertir directamente con la alianza que ellos tienen con el efe tx en el cual le permite invertir en criptomonedas y también en acciones de la misma manera que se hace con la única diferencia es que en este caso la lista de acciones es mucho más grande y tienes digamos un campo mucho más amplio para pero acá también tienes un panel de noticias que te permite estar al día con lo que está pasando por ejemplo en este caso esto es una noticia que interfiere con blog folio y te la te la coloca como blog folio esta es una noticia que tiene que ver con éter y un y te lo pone como éter y un en este caso bitcoin por aquí creo que había una de solana que hay una de solana cosmos y un amplio etcétera lo cual está bastante fácil y rápido ahora cómo gestionar tú tú y pueden hacerlo de manera manual como es la manera manual tú colocas aquí agregar tú realizaste una venta una compra de bitcoin digamos que fue en noviembre a 16 mil compraste 0,016 bitcoin ok y lo compraste es en noviembre vamos a colocarlo aquí noviembre 26 de noviembre del 2020 aceptar ya tienes aquí toda la información le das guardar si se fijan ya parece que en mi portafolio tengo 947 dólares coloco aquí puedo elegir entre las líneas pero aquí en ganancias y pérdidas puedo ver cuál fue el cambio porcentual de ese de esa inversión de a un precio de 16 mil y cuánto fue la ganancia total fíjense acá y me dice coste neto medio vamos a añadir otra transacción para que vean a qué se refiere con coste neto medio vamos a suponer que después en enero vamos a colocar aquí enero vamos a colocar un día equis compré también unos 0,016 pero en este caso pagué mucho más porque subió pagué 28 mil ok ya tenemos todo ya tenemos la fecha le doy en guardar transacción añadida aquí me aparece cuánto gané cuánto es el valor de mercado pero fíjense el coste neto medio me está diciendo cuál es el precio promedio según las compras que estoy realizando y cuánto realmente compré e invertido en dinero fiat en ese bitcoin que ahora equivale a 1895 dólares como ven es una herramienta muy 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 chévere aquí puedo ver el historial de las acciones de compras mire y si realmente no compré sino que realmente lo que hice fue vender también tengo esta opción y lo coloco aquí y me va actualizando el precio de todo muy bueno muy chévere ahora puedo ver mi perfil pam 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 el white paper de bitcoin twitter telegram el reddit o sea te da todo lo la información básica sobre la cripto moneda en la que estás invirtiendo y aquí en el portafolio tú puedes colocar que te aparezca porcentualmente hablando cada una de tus monedas también puedes ver cómo está el mercado que está subiendo que está bajando y puedes ver qué dominación tiene bitcoin en el mercado en este caso 56 puntos 85 por ciento el volumen de las últimas 24 horas de todo el mercado de criptomonedas fue 152 billones de dólares y él en total suma 1.97 trillones o billones en español según ahora las configuraciones vamos a colocar una configuración puedes tener distintos portafolios según según el exchange de repente tienes más de un exchange con distintos fondos y quieres llevarlos a todos por separado eso está bien lo puedes tener puedes agregar más portafolios puedes conectarte directamente vía api con cualquiera de estos exchange de manera que automáticamente te actualice tus balances esta es una opción ligeramente avanzada y si le estoy esto le falta mejoras porque no actualiza con precisión y hay pequeños detalles en los precios promedios y un amplio etcétera así que traten esa opción con cuidado puede ocultar saldos de manera que una persona está cerca de mí cuando esté revisando no pueda ver directamente los saldos y puedo activar los porcentajes vamos a ver una vez que yo activo aquí los porcentajes me aparece que el 100% de mi portafolio es bitcoin pero vamos a suponer que también tengo exterior y que lo compré hace unos días en 1800 y compre 0,05 y lo compré como dije hace unos días 31 de marzo ok aquí tenemos todo promedio el cambio que es el promedio global guardar y pimba ya tenemos un 5.25% del portafolio en ethereum el portafolio principal está en 2000 y aquí debemos ver obviamente cómo cambió el portafolio en una semana contando que ellos están tomando la fecha de compra mía hace varias hace varios meses entonces puedo ver aquí el cambio en un mes puedo ver el cambio en una semana puedo ver el cambio en días y como ven es una herramienta muy pero muy útil es la herramienta que yo utilizo para llevar mi dollar cost average de los ahorros que tengo en distintas criptomonedas y es la manera que me parece a mí más fácil para llevarlo algunas personas prefieren hacerlo ellos mismos con una hoja de excel donde ellos pueden agregar más campo y hacer su propio análisis pero si eres una persona digamos que lo que quiere es llevar un balance más o menos claro de qué es lo que tienes cómo va lo que tienes y etcétera bueno aquí está la opción blog folio muy buena aplicación fácil de utilizar por lo que ven y esta criptomoneda que no está aquí en esta lista no te preocupes simplemente le das aquí más puedes agregar con conexión de bolsa o puedes simplemente elegir la criptomoneda en este caso yo voy a poner tether porque siempre hay fondos en tether aunque no sea digamos muy fanático puedes llegar y agregarle fondos aquí vamos a suponer que aquí se agregaron aproximadamente mil ojalá pero bueno vamos a ser optimistas hoy agregue mil dólares en usdt y listo miren fácil posible tiene otras configuraciones que ya sería cuestión de revisarlas con más precisión pero me parece que es la opción más fácil para ustedes como les digo puedo crear nuevo portafolio ponerle un color distinto y llamarlo de otra manera podemos llamarlo ahorro si tienes una hardware wallet puedes llamarlo ahorros tesor puedes elegir la moneda y ya el dinero que yo enviaría hipotéticamente ahorros tesor me va a aparecer aquí y mi portafolio principal que es lo que tengo en exchanges va a aparecer aquí así que esto es todo por hoy amigos espero que tengan un lindo día y nos vemos en otro